Prepárate, sábado 22 de noviembre, fiesta de los ochentas, noventas, quech, ven, te esperamos en restaurant Don Raúl en Ángel Mó, una noche llena de sorpresas, concursos y mucha, mucha música, esa que a ti te gusta, ochentas, noventas, quech, para recordar tus mejores años, te esperamos, invita a Cuarto Borgatello Patagonia College, Cuarto Montt. Cuarto Montt.